¿Qué tal amigos de Hinchas? Mario y Vito TV nos encontramos acá en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo donde acaba arribar Barcelona luego de su victoria en La Plata dos a tantos por cero frente a Estudiantes con goles de Jefferson Mena y Ariel Nahuel Pan, el equipo que ya está en el bus y en estos momentos irá a entrenarse para luego posterior ya concentrarse netamente en el clásico de la Astillero frente a Melec este día domingo. Acá entonces estamos dejándoles las mejores imágenes de lo que fue el arribo del ídolo de la Astillero. Y me lo haces jurar por Dios a quien pertenece mi corazón yo te lo diré, yo te lo diré al equipo que me vio nacer me dio la fuerza para comprender que cuando parece que todo está mal todo está bien, todo está bien puedo sentir cada victoria, cada amor como si no pateara yo que se me sale el corazón puedo decir que en Barcelona puedo yo la barra es mi posición listo para ser el campeón que se me quiebre un poco la voz yo te lo diré, yo te lo diré Este fin de semana, ¿no? Bueno, esta semana con el cuadro de estudiantes. Sí, sí, importante creo que esto va a quedar en la historia del club. Se está haciendo cosas importantes en este equipo y esperemos que todo siga así. Triunfo clave y ahora pensar en el Clásico. Sí, sí, se vienen partidos importantes para nosotros. Esperamos estar a punto para el Clásico. Suerte, Grito. Abrazo. Bueno, Tito, partidos importantes que sacaron allá en Argentina, ¿no? Sí, sí, los tres puntos muy importantes creo que nos mantienen ahí en la perspectiva de la clasificación. Correa espectacular la que te mandaste allá. Realmente tuyo prácticamente es el gol. Sí, pero bueno, hay que pensar también en el equipo y en ese momento no pensé nada más que en el bienestar del equipo. Se viene el Clásico ahora. Sí, primero a recuperarnos y después vamos a pensar lo que es el Clásico. Suerte. Gracias. La verdad es mi posición, listo para ser el campeón. El campeón. ¡Vamos! 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 La verdad es mi posición, listo para ser el campeón. El campeón, el campeón, el campeón, el único campeón, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón, el campeón. Gracias por ver el video.